Es una lástima que los pingüinos de Galápagos estén en peligro de extinción y los pingüinos necesitan ayuda. Los pingüinos de Galápagos vivan solo en las islas Galápagos. Hoy solamente menos de 1,600 pingüinos galápagos están viviendo por qué de las actividades humanos, como la pérdida de habitación y la introducción de especies nuevos en las islas. Los humanos empezaron a traer sus mascotas y otros animales a las islas y los animales nuevos destruyeron el equilibrio del ecosistema. Fortunadamente, la Organización SPG o la Organización para Salvar los Pingüinos Galápagos está tratando de ayudar. Si no tú ayudas, los pingüinos galápagos se extinguirán en este siglo. Si tú donarás solamente unos pocos dolores, podrías salvar la vida de un pingüino. Salvar los pingüinos galápagos. 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 Gracias por ver el video